Con razón Poncho es medio chidito Pues sí, recién se dan cuenta que Poncho Ha sido, bueno, es Mi ex, porque obviamente él me... Oye, que chichable Comentar, ¿puedes reaccionar a esto? ¿A cuál? A ver, no me digas No se puede, no puede entrar acá No puede entrar acá, Rey ¿A cuál? A esto manda siempre huevadas, mano A ver, ¿a cuál, papi? ¿Qué ha pasado, huevo? No me asusten, ¿qué ha pasado? Ayer cuchito estaba enfermo, huevón ¿Qué fue? Ya, la huevón ¿Qué fue? Oye, ¿están viendo? Pero... No, huevón Sí, mi reina, al parecer no te olvida Debiste de hacerle... A ver, les cuento ya ¿Qué haces? ¡Ahí está tu germa! ¡Oh, tapara! ¿Tú alchipis? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué fue, huevón? ¡Yaraman! No, oye ¿Qué han hecho? Espera, 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 espera Espera, ¿qué han hecho, bestias? Oye, 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 oye Salvajes ¿Qué han hecho? No me digan que... No, huevón No, ustedes tienen mucho poder ¿Ya? Ustedes tienen mucho poder Un saludo para Sergio Flores Para toda la gente que está acá Ya, payosito ¡Ah! Un saludo para Lucho Portuano Ya Ya, era un saludo para el mío, Alexandra Oye, pucha, la verdad Mira, lo que pasaría Mira, si en caso yo Voy a la casa de Poncho ¿Qué fue, huevón? ¡Ja, ja! ¡Azu! No, no, ya te estoy imitando Ya, ya, era huevón Espera, pero Voy a bajar ahí La huevón Oye, ya, era, man ¿Qué hecho? Mira, mi casa Huevón Oye, ¿qué han hecho? Espera, 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 espera ¿Qué han hecho, bestias? Oye ¿Qué le han dicho? Oye Oye, ya, era, huevón Ya, hay que seguir, hay que seguir Hay dos cosas que le podría hacer Una Tocarle Tocarle Obviamente disparar en Boxer, ¿cierto? Entonces Lo primero que haría con él Es tocarle el Boxer Tocarle Tocarle Manusiar Porque obviamente es como que Es un militar O un ex militar O lo que sea Pero aún así me gustaría tocarlo Segundo ¿Qué hay? No, sígalo Yara Hoy siento que me ha tocado Tazumare Ya te conocía, machín Dice Yara, huevón Oh, malo ¿Qué han hecho, bebé? Te emocionas Ya, de acá Yo no voy a decir Te emocionas Más que como Kini Kat Eres, ¿no? Bebé, no es eso Mira, bebé Mira Que no es eso, bebé Te emocionas No es eso, bebé Si no Es que es cosas diferentes Perrey ¿Ya? Una mujer Es diferente Que un Que un misto ¿Ya? No, bueno En este caso No es tan misto ¿No? ¿Ya? Entonces Por eso Pues da Da como que También Da risa ¿No? ¿Ya? Que me toque a mí ¿Por qué mandan Click de mi ex, huevo? Un saludo a uno Dice Los que Si no saben El chulo Moderador de poncho Gracias por las diez poncho Pero mira el video completo Mi rey Por favor Ja ja Ya, ya, está bien Está bien Está bien Un saludo Para el tío Para el tío Coco loco A ver Ya ¿Mi ex? Ya, mi ex Voy a ver ¿Ya? A ver ¿Qué dice mi ex? Dura Más de una hora Ya tú sabes Más de una hora Que me dejó Pero Me dejó escaldada Tengo los labios Hasta ahorita Escaldada Amiga Ya tú sabes Ja 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 Ya terminamos Cuando ya Se termina La relación Pasa estas cosas Ja 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 Que me dejó Pero Me dejó Escaldada Tengo los labios Hasta ahorita Escaldada Amiga Cállate 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 A ver ¿Qué dice este huevón? A ver Hay dos cosas Que le podría hacer Una Tocarle Tocarle Obviamente Él para en boxer ¿Cierto? Entonces Lo primero que haría Con él Es tocarle el boxer Tocarle Manuiciar Porque obviamente Es como que Es un militar O un ex militar O lo que sea Pero aún así Me gustaría tocarlo Segundo El deli Entonces Lo primero que haría Con él Es tocarle El bo Cállate Uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? Darle Manuiciar Ser la comba Oye Es como ser una comba Para Jonas ¿No? Para una Es una Jonas refinada Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué gozo! Ya, vamos Vamos Nos gana la hora Nos gana la hora Vamos a jugar Aula después Quería que me haga la comba A ver qué tal es Gracias Jairo Bebé Cuatro Jonas Ya, era Cuatro Rollis Dice Ya, bueno Ok El famoso comba A ver si me agrada O no me agrada Esa pose Ojalá sea bonito Y si tiene otras poses Por favor Me lo dicen ¿Ya? Pero a mí me gustaría Hacer la de la comba Y otras por ahí Que tenga Por ahí guardaditos ¡Ah, ya! Rolly Yo no me llamo Rolly ¡Ja, ja, ja! ¡Le has dicho Rolly! Déjame mi poncho ir ¡Ja, ja! ¡Le has dicho Rolly, huevón! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! Sí, mi reina Al parecer no te lo Y si tiene otras poses Por favor Me lo dicen Y otras por ahí Que tenga Por ahí guardaditos ¡Ah, ya, Rolly! Yo no me ¡Ja, ja, ja! ¡Rolly! ¡Lo has dicho! ¡Ja, ja! ¡Qué cagón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rolly! Ay, espera, espera ¡Sí, creo! ¡Sí, huevón! Si no, que tenés más brazos Menos Más chapao ¡Ja, ja, ja! ¡Su padre! Rolly del universo 6 ¡Puta! No sé ¿Cómo sería, no? ¡Puta! ¡No! No creo ¡Puta! Si estoy borrachazo Y eso, ¿ah? ¡No, mano! ¡No! Marca uno Si Marca uno Si Si tú O sea Tú vas con mi Alexandra A ver Marca uno A ver A ver Marca uno A ver A ver En Mega Plaza Plaza Norte Ahí me pueden ver Recuerden Chico, marco uno Si quieres ver Esta A ver Ya 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 Me incomoda Marca uno Si quieres ver A mi Alexandra Marca dos Si quieres que sigamos Que lo gustes Recuerden Hay promociones Ya A ver A ver Dice la comba Oh, bis Beto Ortiz Me dicen Ah, me dicen Beto por Beto Ortiz Ah Gracias, William Chicos, por favor Ayuden con su reacción Y su fall No sean malos Ayúdenme con su fall Y su reacción ¿Qué se queches? Buena Dice Juan A ver Hasta así A gamer Tiene Yo me cago en la espalda Con esto Si Aunque esta Si Tenés cómoda Hola, Juan A ver ¿Qué dice? Nada Poncho no es machín Amigos Se los recondrajo Si yo Uy, si mi Discord Hablara Esos privaditos Con Poncho Uf Te digo que Ahí ya cambia de opinión ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 espera ¿Qué he dicho? Espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, gente No, no Espera, gente Ustedes Esperen Gente Chicos Drogaditos ¿Qué están pensando? Ya, la gente está pensando Poncho Que tú le sacas caca No, bebé No, no, no No estén pensando así Sopita de tomate Luis Estrada No estén pensando así No, no, no Están pensando mal A la gente No, huevón No, no No estén pensando así Chicos No estén pensando así No estén pensando Ni a la gente Ah, no ¿Qué habla? Uy Está hablando Huevado ¿Qué chucha? Uy, ¿eso cuánto ha dicho? Dios mío, bebé Vamos Está huevón Renzo Jamanca Gracias por las 10 Poncho ¿Vas a cambiar de opinión? Nada Poncho no es machín Amigos Se los recondrajo Si yo Uy, si mi disco era Hablara Esos privaditos Con Poncho Uf Te digo que ahí ya cambia de opinión Vas a cambiar de opinión Ay, mira lo que dice Escucha, bestia Parece que el cacanero eras tu bebé Escucha, bestia Él está diciendo Si es que él me hace un privado Él está diciendo eso Tarado No sabes comprensión lectora Ya ves Ya ves, bebé Mira lo que Escucha lo que dice, bebé Ya Escucha lo que dice tu esposo Poncho Uf Te digo que ahí Nada, Poncho no es machín Amigos Se los recondrajo Si yo Uy, si mi disco era Hablara Esos privaditos Con Poncho Uf Te digo que ahí ya cambia de opinión Vas a cambiar de opinión Patrick Marlon Todas las personas que están mirando mi stream A ver Van a ver Se los recondrajo Mira lo que Dice acá Mira Mira lo que dice acá Todas las personas que están mirando mi stream Como vamos con el rating Geo Z Poncho Saca Calla mierda Tanto es pan haces Reconche tu mare Bebé escucha Y acá dice Mención a nombres Van a ver Se los recondrajo Yo digo la verdad Te rebelas contra Elmo No señor Discúlpeme por favor Gracias Escar Ya Es lo que ha dicho Me pongo Le va a dar salud Un saludo para mi Alexandra Ya Mi Alexandra Ya Además es que dice Tom Chistosito pataclón En el saludo Ay ya me quine La dormilona Ese también puede ser la dormilona Pero lo que pasa es que Poncho si es como que Simpático Y si me gustaría Poner tu perro Y me he hecho simpático Es como que Tengo unas ganas Carlota la Carlota Gracias por las 10 ponchos Yo había chupado pero heterosexuales Y poncho es como que Poncho como hago para comprar un poncho En la farmacia En que me da roche pedir Y que la gente me mire mal Llorando fuerte Voy a debutar Y quiero protegerme Con mi poncho clara Con sombrero de vaquero Llorando fuerte Hola bebé Pide este Señor Señorita Señora Quiero un preservativo Hoy día voy a machucar Ya Dile así Pez man Eres un macho Ya A ver Vamos a ver acá Está en mi lista Gracias papi Carlota O sea yo he chupado Diferentes tipos de platanos Quieren seguir viendo esto Oye Yo no he visto esto Oye Que mierda ha dicho Mano Dios mío Vamos a ver Vamos a mirar ya Diferentes Platanos Acá está Vamos a Ya Dijo así Acá está Oye Me he hecho acordar A la Débora Un saludo Para la Débora Ya Débora Bebé Del barrio Oye Ya La Verificar Dile como Dile como Dile como Dile como Dile como Acá está Acá está Ya La Veo Usa lo paloso García Vamos a ver Verificar El de poncho Acá lo pueden ver Pueden mirar la imagen O no pueden Ya Si lo pueden mirar El de poncho Más o menos Este de acá Este de aquí Y este de acá Cambia esa huevada Cambia esa huevada Mi comida Y la pensativa Llorando Hoy Me está midiendo Mi chala Mi pipilín Mi cosita Mi cosa Mi aparato Reproductor Hoy Me está midiendo Mi aparato Reproductor Bebé Dios mío Hoy Oye ¿Qué fue? Oye Dios mío Mano Huevón Ya Vamos a seguir Hay que seguir viendo Ya Entre este Y este Pienso yo Que es este Y este No es posible Que sea este Ni que esté acá Qué asco Dios mío Huevón Moderador de poncho Gracias por las Diez ponchos A su poncho Cada segundo Más me decepcionó De tu ni rey Porque payasito Pataclown El de poncho Más homilí Dale que ven Esta huevada Vamos a Vamos a Otro Alberto Alvarez Gracias por las Diez poncho Qué rico Qué rico Qué riquichichimo A ver Sergio Flores De mierda Mano ¿Qué es Dios mío Huevón Con razón poncho Es medio chivito Pues sí Recién se dan cuenta Que poncho Ha sido Bueno Es mi ex Porque obviamente El Oye Qué chichable Ese huevón Oye Yara Man Man Qué feo Forma de hablar Sí bebé Oye Está hablando Huevón Yara Eso no Escuché Huevón Yara Huevón Oye Oye Eso no Escuché Y por qué no Me mandan Clip de eso Oye Mano Ya Oye Bebé Mira Ya Mira Oye Son Está cagado Huevón Yo no tengo nada Con nadie Bebé Uy Yara Huevón Está mal Habla mal Pez Hablando mal Química Tiene razón Ya Por eso Mira Que Uno Se da cuenta Pez Rey Oye Por qué Habla así Este huevón Ya Bueno Creo que ha sido Para hacer show Y esa vaina Bueno Normal No pasa nada Yo Normal Moderador de poncho Gracias por las 10 Poncho Huevón Es Es donde mi Alex anda Ya Pues no Está hablando Huevón Ya Pero igual Si lo he hecho así Para hacer show No me pasa nada Ya ¿Ve? Ya Oye Ya Que se dio Que escuche Mi viejita Meno Más Mi viejita Está de viaje Huevón Oye Man Oye Recién Me pongo A pensar Ya Recién Me pongo A pensar Mi viejita Ve los Streak Mi viejita Está de viaje Ponte Que mi viejita Escuchaba Eso Huevón Sed Gracias por las 10 Puedes Ya Ya El saludo De la ja peruana Bebé Hemos llegado Hasta El continente Asiático Ya El continente Asiático Hemos llegado No te creo Poncho No me mientas Si Hemos llegado Hoy Me pasó Mi amigo Joel Yo le dije Me estás engañando No te juegues así Conmigo Yo sé que soy muy sensible Ya Para estas cosas Me dijo No es verdad Bebé Es verdad Y creo que si Pero no bebé Este es el saludo Bueno no sé Que han hecho Yo ni siquiera he estado En el stream Ya No sé como Como lo han hecho Ya bebé Mira te lo voy a mostrar Ya Un saludo para la ja peruana Aprovechando Ya para sus seguidores Para el tiempo De su seguidor Un saludo muy especial Para ella Arigato 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 Ya Gozei Masu Ya Este es el volumen Ya ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es el pachito? 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 ¿Qué es el pachito?